Hoy vamos a ponerle 50 euros al trastorno que sale a los dos pichos, porque yo picho ayer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.